Hola, ¿cómo están amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. A medida que el verano se acerca, la isla de Galveston llevará a cabo el festival Día de la Isla, mañana sábado 9 de junio. Este festival es un evento familiar, completamente gratuito, que proporciona exhibiciones interactivas, actividades y además demostraciones que hacen uso de las instalaciones de la isla. También podrá disfrutar de música y tendrá la oportunidad de conocer a las porristas de los Texans y a Toro, su mascota. Para más información, usted puede visitar la página web que ve en pantalla. Entre tanto, les deseo un buen fin de semana y no se olviden que los esperamos este lunes en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Recuerde que juntos somos Telemundo.